Jan Toorop, El mar. Esta pintura fue realizada durante el año en el que el pintor trasladó su residencia a La Haya. Nació en la isla de Java y pasó algunos años en Bruselas. La emoción que le produjo volver a vivir en una ciudad de mar como La Haya se tradujo en las numerosas marinas que realizó en este periodo. En estas obras el pintor incluye con frecuencia barcos, redes de pesca, pescadores y otros personajes. Este no es el caso de El mar, donde el pintor prescinde de cualquier anécdota y focaliza su atención únicamente en El mar. La composición se halla dividida por dos líneas horizontales. Una fina franja ocre en primer término sugiere la orilla sobre la que avanzan algunas olas. El mar ocupa los dos tercios siguientes del cuadro y el cielo la parte restante. La paleta está dominada por los azules, malvas y verdes con presencia de ocres y amarillos. El cielo con nubarrones parece una continuación del mar, aunque su tratamiento es más líquido y ligero. Los escasos rayos de luz se filtran entre las nubes y se crean zonas más iluminadas que otras. Las crestas de las olas constituyen un conjunto de elementos verticales que compensan la horizontalidad dominante. El mar es un tema romántico y fue tratado por artistas como Caspar David Friedrich. Jan Toorov lo pinta siguiendo el estilo impresionista. Notas. 1. El pintor experimenta con distintas capas de pintura, superponiendo empastes más matéricos a otros más ligeros. Consigue así un amplio elenco de transparencias. Utiliza la espátula, básicamente para reproducir la espuma, con la que extiende gestuales masas de blancos sobre los azules. Se familiarizó con esta técnica por influencia de Ensor y Turner. 2. En esta franja el mar deviene una masa verde-azul, pero su mal estado se refleja en una movida y encrespada línea de horizonte.